Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video. Hoy tenemos un Bindrum muy especial, porque por una parte nos va a permitir atraer nuevas oportunidades, generar una apertura de camino, pero también generar una protección energética para el día a día. Claro que este video es un fragmento de una masterclass donde vimos un montón de Bindrunes que si la querés ver completa te lo voy a dejar ahí en la descripción. Ahora sí, sin más, vamos con esta apertura de caminos y protección mágica. Como pueden ver es un Bindrum que está armado hacia las cuatro direcciones, es decir, esa forma en cuatro representando los cuatro elementos, las cuatro direcciones y son, por así decirlo, un bastón que se repite, un bastón mágico que se repite, que por una parte tiene una runa, como ven, Algis y Isa. Esta combinación es una combinación de protección que puntualmente va a hacer referencia a generar una protección mágica en las cuatro direcciones. Por otra parte, ven que tiene una runa como es Pertro, le siguen Nautic y después Fehu. Esto es para abrir los caminos y las oportunidades. Pertro, recuerden que es una runa que representa apertura, que nos tiene y junto con Nautic puntualmente son runas que están asociadas al Orlov, es decir, a ese camino, sentido, destino, a esa apertura y a poder abrazarlo en abundancia. Por eso de aquí este trigono de estas tres runas de esta combinación. Es un Bindrum muy interesante, muy potente, el cual vamos a grabarlo en realidad, más que en papel, se recomienda de que elijamos un soporte sólido, fuerte, como puede ser la madera, la piedra, lo que vamos a hacer es crearlo, activarlo y consagrarlo. Que si no sabes cómo consagrar y activar un amuleto, te lo voy a dejar en el primer video de la descripción. Ahí te voy a estar dejando el paso a paso cómo realizarlo. Pero te recomiendo de que lo crees en un material de la naturaleza, un material sólido, porque estamos hablando de esta apertura, de caminos, esta protección, va a estar mucho tiempo con nosotros, entonces necesitamos un material resistente, el cual vos sientas y vos elijas. La forma de grabado en particular se graba desde el centro hacia afuera, es decir, vamos a hacer los trazos desde el centro hacia uno de los brazos, del centro hacia arriba, del centro hacia la derecha, del centro hacia abajo, es decir, vamos a ir del centro a cada uno de ellos. Lo que me interesa no es que te preocupes tanto en cómo das cada uno de los trazos, sino de que te frenes en la intención. Es un amuleto de protección y apertura de caminos. Entonces, mientras trazo esas runas de protección en uno de los sentidos, visualizo la protección en esa área de mi vida. Cuando en ese sentido grabo las runas que representan esa apertura de camino, visualizo cómo se abren esas oportunidades y esos caminos en mi vida. Si sentía de que mi situación estaba estancada, trabada, no lo hago desde la carencia, no lo hago desde mi deseo, los trazos, sino que lo hago con una determinación clara, con mi voluntad clara y mi intención clara de ahora se abren los caminos en mi vida y esos caminos están protegidos para mí. De la misma manera, en un sentido, en el otro y así sucesivamente. Es fundamental la claridad en la intención, en el deseo y en mi voluntad mágica, que no tanto así en el trazo. No es que el trazo no sea importante, sino que puedo realizar los trazos bien, los pasos bien y demás, pero si no está la intención bien puesta. Si a la hora de darle ese soplo de vida se lo doy con debilidad, se lo doy con justamente, sin querer transmitiendo todo eso que me viene pasando negativo, que no se abren los caminos en mi vida, entonces siento de que todo es catástrofe, que todo en realidad le pongo empeño, pero siempre las cosas no terminan saliendo bien y eso se lo traslado en intención a través de mi aliento. Eso va a ser muy negativo, es decir, vamos a crear un amuleto que no va a abrir los caminos, sino que justamente los caminos van a seguir cerrados. La intención y la claridad en el acto mágico, en el momento del acto mágico, es fundamental. Por eso siempre, antes de hacer cualquier amuleto, vamos a hacer nuestro centramiento, vamos a calmarnos, vamos a hacer un centramiento energético, voy a conectarme con esa energía que quiero generar en mi vida, voy a vibrar en esa frecuencia, me voy a permitir visualizarme de esa manera, con esos caminos abiertos y luego voy a comenzar mi acto mágico, transmitir el aliento, vincular ese amuleto conmigo y comenzar a utilizarlo. Podés crearlo, dejar ese amuleto en tu altar y comenzar a utilizarlo el día siguiente. ¿Cuál es el mejor día para realizar esta clase de amuletos de apertura de caminos? Bueno, lo mejor es el día domingo con la energía solar. Bueno, queridos amigos, llegamos al final de este video, pero antes de irnos quería recordarte que está habilitada la pestaña de miembros, acá en la descripción te voy a dejar el link para que puedas sumarte, si así lo deseas, hay más de 40 videos exclusivos solo para miembros, así que ahí te dejo el link si querés sumarte. Por supuesto también vas a encontrar ahí el link para poder adquirir cualquiera de todos estos libros, tanto desde Amazon como de Smashwords y por supuesto agradecerte por acompañar siempre al canal, no te olvides de suscribirte, darle a la campanita y acá te dejo otro video para que sigas disfrutando del mundo de las runas. Hasta pronto.